Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en un vlog más. Ya va a ser recurrente este tipo de contenidos en YouTube. Vamos a hacer vlogs, el podcast que ya conocemos, próximo episodio, cerca. Y las historias de hitbol, que este es uno de mis favoritos, porque siento que aprendemos mucho de esto y todo. Ahorita ya vamos en camino al partido inaugural de Astros contra Frailes. Ya ven que ahorita a inicio de año, pues, es la ciba copa. Todo va a estar bueno. No es que ahorita vamos a agarrar el tráfico, pero ya estamos cerca. Ahí van a ver más o menos un poquito de la ruta para que sepan cómo llegar a la arena Astros, que es el equipo de aquí en Jalisco. Y pues ahorita nos vemos. ¡Vamos Astros! ¡A ver otra vez! Ya estamos casi llegando al estacionamiento. Es el de aquí a un lado. A veces hay circo y cosas así, ¿no? Pero... Y luego hay una filísima de este lado, pero nos tocó suerte. Vamos a ver. Allá vamos. ¡Hola chicos! ¡Llegamos al estacionamiento! ¡Ahí está bien sucio mi ser. ¡Ahí está bien sucio mi ser! ¡Ahí está bien sucio mi ser! ¡Ahí está bien sucio mi ser! ¡Estamos! ¡Vamos al partido! Y entramos por hoy. Cobran 50 barros. ¡Tómalo en cuenta! ¡Gracias! ¡Hasta bien sucio mi ser! ¡Ahí está bien sucio mi ser! ¡Ahí está bien sucio mi ser! ¡Vamos! 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 Muy bien. El día de hoy, hermanastros, vamos a estrellar un cántico que queremos que aquel momento de ustedes se aprenda y los canten con nosotros. Vamos a hacer un pequeño ensayo para que lo conozcan y lo vayamos aprendiendo. Aquí tenemos ya el tambor o el top y vamos a escucharlo con la porra, con las chicas Astro Girls, con el equipo de animación y con las batargas y con ustedes, venga! Vamos a darle, venga, vamos a cantarlo, venga, vamos Los astros brillan con gran pasión Poniendo todo, todo, todo el corazón Vamos equipo, vamos afición ¡Gol! 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 No me ha sido la capitán, Jeremy Anderson ¡Número ocho, Luis Antonio Andrés! La estera ha llegado a su fin arena Quiero sentirte arena ¡Gol! 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 Acá se viene el partido que planteamos en el equipo está calentado todo está chido hoy nos quedamos en la parte de atrás donde está... ya bueno ya ven que la baja es bien del lado lateral aquí está chido porque tiene más espacio en las piernas que lo estaba diciendo hay más espacio en las piernas en esta parte entonces es buena zona ya va a empezar el juego yo creo que se lo lleva Astros muy buena como yo ¡Gol! 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 A ver también llegó unos cuartos el Astros ya empezó como medio flojo pero ya recuperado ya estaba en el equipo y 16 y además quedó un poquito desconcentrado sí en ambas partes está bueno está bueno está bueno está un poquito cerrado como que el triple ahorita no se necesitaba no tanto ¡Pero! ¡Gol! El baile duro El baile duro La lucha de la lucha El baile duro 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 Pero si es el primer partido tenemos que verlo como avance Tiene que ir acostumbrando No hicimos los tapones Oye, creo que sí, cuando hicimos los tapones O sea, más que no los graben Entonces, nada más de los juegos Ya me quedo muy chino ¿Cuántos puntos arriba? Yo creo que sí se los llevan Pero son un poquito cerrados O sea, los de Guasave no dejan de apretar Ni se dan ni idea de juego Pero... Yo creo que el de hoy al menos es para... Otra vez, segunda vez ¡Vamos! 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 Vamos a ver el que participante ¿Vale? Venga, venga, venga ¡Cerca, cerca! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!